¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traemos algo diferente Queremos compartirles un poquito de nuestra vida El día de hoy es cumpleaños de mi niña, la más grande Lupita, di hola ¡Hola! Hoy cumple nueve años, hace dos semanas Fue cumpleaños de Vanesita, que es la más pequeña Cumplió cinco años Diles hola mami ¡Hola! Ella cumplió cinco años hace dos semanas Y les hicimos video, pero fue para su canal de YouTube Ellas tienen un canal de YouTube con contenido infantil Pueden ir a seguirlo, se llama Lupita and Vaneshi Y lo voy a dejar en la descripción para que vayan, se suscriban y le den apoyo Es contenido para niños Y espero que les guste Y pues el día de hoy nos dirigimos hacia un tipo de buffet de pizza que tiene en juegos Que se llama Incredible John Vimos varias opciones y pues realmente decidimos ir ahí Porque es un lugar donde pues ella quería ir Y pues nos dirigimos hacia allá y ahorita les voy a grabar un poco de lo que hay en ese buffet No quiso, no quiso fiesta Sí, no quiso fiesta Nosotros pensábamos Quiso regalos, quiso cosas que ella quería Pensábamos hacerles una fiesta, ¿verdad? Pero le dimos varias opciones Ya que ella podía estar más grandecita Ya puede escoger lo que quiere para su cumpleaños Que si quería party Le dijimos va a haber esto, esto, otro Le digo O quieres ir al Chuck E. Cheese O quieres ir a Incredible John O lo que tú quieras Y pues ella decidió que quería ir ahí Donde les vamos a mostrar Y pues les compramos unos regalos Que también pues les vamos a dejar unas imágenes De las cosas que le regalamos Y cosas que le regaló también mi hermana Por cierto que se pidió por ejemplo Se pidió cositas Sí, pidió una que otra cosita que quería Y pues este Espero les guste este video Así que quédense mirándonos Miren aquí Y también en todo California Aquí están componiendo Aquí en el área donde nosotros vivimos Están ampliándose Y modernizándose todo El lugar donde vamos Se encuentra por la calle Creo que es Rosel Ahorita voy a fijarme en la salida Y está ubicado aquí mismo En Bakersfield YDC ¡Vadalar! ¡Vadalar! YNIC ¡Vadalar! Y ya llegamos, aquí es, miren Ahorita vamos a entrar Y pues les voy a mostrar también como es por dentro ¿Estás contenta? Sí, yo también ¿Tú también? Ay, todos estamos contentos Pero tu cumpleaños ¿Ya pasó, mamá? ¿La tableta? No, la tableta no Sí, dame la tableta Vamos a ir Cuidado porque aquí está resbalado Cuidado Vamos a ir Aquí es donde empieza y pues hay que hacer línea Y pues puedes apartar tus eventos Pero es ya cuando invitas como alguien más de 10 personas Los precios Aquí está la área del café Espérate Y vamos a agarrar la mesa Ahorita les voy a mostrar todo lo que hay acá en el menú Aquí hay baños Aquí hay baños Acá está el área donde se juega Y aquí está el área para los niños Y aquí está el área para los niños De esta área es donde reserva la gente para los parties Para varias personas Apenas están abriendo Como les digo abren a las 10 de la mañana Y pues apenas son como las 10 con 10 Y aquí nos vamos a sentar Podemos esperar unos 5 minutos a que terminen de poner bien todo el menú Y déjenme les muestro esta sala que está acá Aquí es como para diferentes secciones Para los niños Y esta área es diferente Miren El decorado Y déjenme más aquí un poquito del menú Ya está empezando a ver pizzas La falta que pongan aquí de más variedad Déjenme les muestro destitulado Aquí hay más como ensaladas y todo eso también Y el postre Déjenme les muestro de este otro lado Los postres Hay también Postres de este otro lado Mash potato Espaguetis Pollo De este lado Hay postre Pastel Cheese cake Cheese cake ¿Ya te está sirviendo de comer? ¿Ya te está sirviendo? Ya le voy a ver de ti que hay Esa no es salsa Algunos centímetros más tarde ¿Está rico? Ajá Y yo agarré espagueti también ¿Está rico? ¿El pollo? Todo La comida pues Sí 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 Es bueno La comida Ahora sí Vanesita Ven Vamos a Dale el chaleco papá Dale el chaleco papá El suéter Ok Vamos a iniciar Y vamos a iniciar con los juegos Vanesita Primero acá Este no sirve creo ¿Sí sirve? Sí Mira Sí Es Sí Mel enchufán D El Cancás My El El Ca Aquí está lleno de juegos Voy a mostrarles un poquito Lo más que pueda de los juegos donde se suban Y la verdad está algo muy divertido Aquí traer a los niños Pues son los que se divierten Le vamos a echarle de este otro lado Acá está la máquina ¿Está jugando? Me dio una tarjeta y por ahí se le marcó Me dio esa tarjeta ¿Quieres usar este? A ver ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!